¿Qué es la jornada de pastoral? Recordemos, ustedes, todos nosotros somos responsables de llevar a cabo nuestro plan de pastoral. El reto que nosotros tenemos es conservar la atracción y la credibilidad de la Iglesia. Y el reto que nosotros tenemos es poder desarrollar, tener la capacidad de transmitir la fe a las nuevas generaciones. Ahí es donde tenemos que poner toda la creatividad en nuestro trabajo pastoral. Y el Papa nos ha indicado muy claramente cuáles son esas cualidades y esas condiciones de un discípulo para que pueda cumplir esta tarea. Recordemos lo que dijo en la Eucaristía en Medellín, que son tres cualidades necesarias en el discípulo. La primera es volver a lo esencial, es darnos cuenta qué es lo importante, qué es lo que realmente vale en la vida. Y eso está en conexión con la experiencia de Dios y de su amor, una experiencia viva. Ahí está el núcleo de lo esencial, sin lo cual no podemos dar otros pasos en adelante. La importancia entonces de que volvamos al Señor, recomencemos desde Cristo, desde el Evangelio. La importancia entonces de recuperar el valor de la palabra, de la Eucaristía, de la oración. Tratemos de que esta experiencia fundante siga precisamente fundamentando la pasión que es necesaria para enfrentar nuestro trabajo evangelizador. La segunda actitud fundamental es renovarse. ¿Por qué nuestro plan va en esa línea de la renovación? El Papa utiliza una palabra, zarandear. El Señor zarandeó a los fariseos para vencer esa rigidez en su visión frente a la ley. El Espíritu de Dios zarandea a la iglesia para que salga de su comodidad. Eso implica que la iglesia se está siempre renovando. Eso es esencial a la vida de la iglesia. Y eso nos está pidiendo lo que se ha dicho de la conversión pastoral. En definida, en resumidas cuentas, es, en palabras del Papa también, no seguir haciendo siempre lo mismo. Encontré una frase que me llamó la atención. Si tú tienes como única herramienta, un martillo, vas a tender a enfrentar todas las situaciones como si fuera un clavo. Si tenemos una sola herramienta, una sola visión, y no abrimos nuestro espíritu, nuestra visión, vamos a seguir martillando en lo mismo, en una repetición rutinaria. Y las situaciones han cambiado y nos obligan a una audacia y a una creatividad muy especial para que las cosas no sean iguales y podamos responder a ese reto de atraer a las nuevas generaciones a una fe verdadera. Yo creo que en unas palabras de Santa Teresa que dicen Líbranos Señor de las devociones absurdas y de los santos amargados. Son dos líneas de renovación. Devociones repetitivas que se van volviendo anticuadas o maneras de ser muy estructuradas. Líbranos Señor de eso, que podamos cambiar. Pero también de santos amargados. Es la actitud también que nosotros tenemos que tener actitudes nuevas que manifestemos no amargura, sino mucha alegría. El tercer factor que nos propone el Papa es involucrarse. Es un llamado al arrojo evangélico. Es lo que el Papa ha insistido, en otras palabras, la Iglesia en salida. Es saber que todo el mundo tiene derecho al Evangelio. Y nadie está excluido, ni mucho menos nosotros excluir a nadie del Evangelio. Es poder llegar a todas partes. Esa Iglesia en salida que toca las situaciones, cualquier situación de las personas humanas, donde estén, hay que salir a buscar, aunque nos ensuciemos. Esas características son muy importantes a tener en cuenta en el desarrollo de nuestro plan pastoral. Plan pastoral que tiene que ser indicativo de nuestra comunión. Es expresión de nuestra comunión. Por eso, invitamos a todos a que trabajemos en la consecución de la realización de nuestro plan. Recordando que hay nueve programas que responden a cada una de las áreas de trabajo. y que todos estamos en una mesa de trabajo sobre estos nueve programas. Ahí es muy importante el aporte de todos para tener una nueva visión, un nuevo impulso, buscar caminos de una ejecución verdadera del plan que nos lleve a renovar nuestra vida cristiana. Les deseo que tengan un feliz día, que sea un día muy rico de encuentro, de búsqueda en este trabajo pastoral. Que el Espíritu Santo ilumine la reunión y el caminar de cada día en cada comunidad, porque Él es la luz y la fuerza de la Iglesia. Y que la Virgen María también sea nuestra compañera de camino en ese ser discipular de ese encuentro con el Señor necesario para que tengamos los bríos evangélicos suficientes para llevar a cabo nuestro trabajo pastoral. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!